¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a proceder a abrir las piñatitas del pase de gemas. Nos dan tiquecitos, martillitos. Cogemos 3 gallinitas bebés. Reclamamos aquí 10 gallinitas más y 3 bebés del matón. Vamos a abrir al primo, vamos a actualizar esto para que vaya un poquito más coordinado. Y abrimos 8 pans y un cofre por 2. Espectacular. No sé por qué, no se me actualiza. Vamos aquí y quitamos esto de grabar. Y tenemos varias por abrir, por mejorar. Varios personajes por mejorar. La gallinita que estamos bastante cerca de Ultra. Que está ahí peleándose con el mercader a ver cuál es el primero. Mira, este lo podemos subir dos veces y ya entramos en el nivel 149 del... Bueno, ahora ya no se llama viaje de Squad, se llama de otra manera. Se llama gira mundial, puede ser, o gira de Squad. ¿Cómo se llama? A ver, nos llevamos 10.000 de orito. Y gira mundial, estamos muy cerquita. ¿Vale? Menos de 3.000 puntos, claramente no lo voy a conseguir en el día de hoy. Y en el día de hoy, ¿qué es lo que quiero? Quiero comprarme la estatua del P.E.K.K.A. La verdad es que esta estatua del P.E.K.K.A. está muy chula. Y es que estaba entre la estatua del P.E.K.K.A. o la del golem imponente, que me mola también. Pero bueno, vamos a decantarnos por el P.E.K.K.A. No voy a ahorrar al final para lo del trofeito este de... Vamos a ponerla aquí y aquí vamos a poner... ¿Dónde está? Aquí vamos a poner de adornos de inventario este. ¿Dónde se me ha ido? No me lo puedo creer. Almacén. Se me ha bugueado. Aquí. Ah, vale, espera. Inventario, estatuas. Vale, ya decía yo. Vamos a poner aquí abajo esta. Y conseguimos la estatuita del P.E.K.K.A. Está muy chula, ¿eh? Está espectacular. Adornamos un poquito más la plaza. No me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta, de que tenemos también los... ¿Cómo se llaman estos? Los arbustos estos de aquí abajo también se pueden reemplazar. Está bastante chido, ¿no? Si ponemos el mini P.E.K.K.A. Al lado del P.E.K.K.A. Puede quedar bien, ¿no? Vamos a almacenar esto. Vamos a almacenar esto. Y cambiamos de posición. Vamos a inventario. No. Esto lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner estatuas, inventario. Y ponemos al mini P.E.K.K.A. Y reunimos al mini P.E.K.K.A. Y al P.E.K.A. Grande adornando muy bien nuestro maravilloso... Nuestra maravillosa plaza. Vamos a proceder a jugar dos partiditas. Quizá tres. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Anillos de poder no es algo que se mete del todo bien. Vamos a coger el primo. No sé por qué, pero el primo. Y vamos a tirar aquí rayito. Así farmeamos el oro rápido. Le golpeamos un poquito. Y sabía yo que me iba a dar solo una moneda. ¡Uh! Pues Mortis me viene muy bien al principio. Sobre todo en este modo de juego de anillos. Vamos aquí. Abrimos otro. Vamos a ir con Greg. Vamos a farmear aquí rápido los turbitos de la caja azul. ¿Pero qué haces, Natsu? Que te fundo, ¿eh? Que te fundo, Natsu. Vale, vamos a coger otro Greg. Vamos a abrir esto rápido. Que nos da buen horito, buenos turbos. Y me está haciendo bastante daño, ¿eh? La verdad. Vamos a coger este. Y vamos a por... El cofrecito. Y va a ir a por... ¡Uf! Es que... Otro Mortis. Esto es novedoso, ¿no? Cuanto menos. Le hemos golpeado ahí un poquito. Le hemos golpeado ahí un poquito. Vamos a coger el cofrecito aquí abajo. Greg farmeado. Cogemos otro arbusto. Otro árbol, mejor dicho que arbusto. Ya... No sé ni lo que hablo. A ver. Necesito aquí otra cosita. Abrimos esto. Vamos a coger bárbaro. Barbarian Kim. Me molaría. Mejor que... Esto parece bot, ¿no? Y Gotenks. ¿Me das a mí una llavecita? Nice move. Monta puerco por esto de... Farmer rápido. Me llevo un anillito. Vamos a ser inteligentes. Y vamos a seguir farmeando por nuestra cuenta. Vamos a coger otro monta puerco. Y el corazoncito este me viene muy bien. Así que no vamos a ser bobetes. Vamos a tirar esto. ¡Ah! Es que tengo dos anillos. A falta de uno tengo dos. Así que... Cuando cogí el segundo, ¿le robé dos a ese hombrecito que le dañé? No me voy a quejar, ¿eh? Vamos a fusionar al monta. Ahí va a coger bandida. Que al final viene muy bien cuando estás ahí farmeando. Ahora sí, bandida. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a matar a estos. Que al final me van dando buen horito. Buenas gemas. Con la bandida. No me voy a quejar. Necesito curación. Me estaría bien algo de curación. Ahí tenemos curación. Este también me va a dar gemas. Al tener dos anillos voy bastante bien. Vamos a coger otro bárbaro. Vamos a coger esto. Que nos lo bajamos rápido o no. Sí, ¿no? Voy bastante bien. Pero tampoco es que tenga una squad ahí megatocha. Fusionamos el mortis. Uno que también podía morir rápido. No vengáis a por mí, amiguitos. No me fastidiéis. Innecesariamente, ¿eh? Vamos a fusionar al bárbaro. Cuantas más fusiones, menos riesgo de que me fastidien, ¿eh? Quitándome un anillito. Ahí a última hora. Si no quedo primero tampoco va a ser mortal. Vamos a abrir aquí cofrecito, épico, curación. Necesitaba curación. Pues esta cuando abra un cofre me va a dar curación. A este me lo puedo fundir, ¿eh? Tiene un anillo. Uy, no sé si le robé algo de gemas. Yo creo que le corresponderían a él. Esto es de lo que siempre pienso, que debería ir directamente el botín. Llegas a la X que te den. Igual que cuando matas un monstruo megatocho, un árbol, un cofre gigante. Debería ir directamente a la persona. Desde mi punto de vista. Super big. He leído por ahí que hay un truco para que siempre te salga super big. No lo he comprobado todavía. La verdad es que no he parado a verlo. Pero lo he visto en TikTok. Que me he hecho cuenta de TikTok. Podéis seguirme en TikTok. Como milu.games.milu. Creo que puse, ya no sé. Pero bueno, subo básicamente lo de Tara. Y subiré la apertura de 5 piñatas que he abierto hoy. Vamos con TikTok. Estos modos de juego, tío. Igual que el de los espíritus de hielo. Yo lo tengo asociado al mundo de lava. Y los otros al mundo de hielo. Que me pega más. A ver, este da igual en qué mundo sea. Pero como salió ahí, yo lo tengo asociado. Aquí lo que me pasó el otro día iba primerísimo. Pero mega primero. Y me puse a luchar. Y de repente me quedé sin básicos. Básicamente. Me quedé sin básicos, no. Me quedé sin tiempo. Como un burrete. Me quedé ahí. Por no farmear bichos. Aquí el secreto está en farmear muchos bichos, tío. Por eso viene bien una Jessie. En este modo de juego. Porque te va amantando los bichillos. Y te va dejando relojes por todos lados. Pues vamos a ir con arquera. Cogería bandida, pero... También hay que ser inteligentes. Y como tengo la reina arquera ya. Me viene muy bien. ¿Qué queréis que os diga? La arquera. Porque dispara desde lejos. Y esta potencia. Vamos a tirar esto. Por aquí tenemos torreta. Necesitamos un sitio con muchos mods. A los que matar y que nos den relojes. Hay que ser inteligentes e ir con eso. Me puse a farmear. A farmearla otra vez, tío. Y me quedé sin tiempo. Es que al final hay que estar pendiente. Vale. Vamos a tirar aquí torreta. Vamos a coger esto. Relojitos. Más relojitos. Joder, macho. No tengo nada de turbo. Me gustaría algo de... De turbetes. Pues igual cogería una gallina, eh. No os lo voy a negar. Este... No sé si ha canjeado... No, no, no. Que me matan a la... A esta. A la arquera. Necesito curación. Necesito curación. Llavecita, por favor. Algo de curación. Pam. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Nos cura. Nos cura. Necesitamos relojes. Ya tenemos 60 segundos. Así que perfecto. Fua. Es que ahí a veces que te pones y no te das cuenta. Vamos a ir con este porque voy bastante mal. Aunque sé que no voy a conseguir más. Me salen los cofres más caros pero es que necesito... Me van a matar a la... A la... Pobre... Arquerita. Uf. Curación. Oro. Tiempo. Aquí me viene bien, eh. Todo. Vamos a fusionar. Sería lo suyo coger... La chica tanque. Vamos a quedarnos aquí a curarnos. También nos da curación el... El mercader. Y eso se agradece. Voy muy mal de gemas. Y muy mal de turbos, tío. No he cogido apenas cajas... ¿O qué pasa aquí? Orito. Y tenemos que ir a luchar. Yo creo que en el último minuto... No, tío. En el último minuto va más rápido el tiempo. ¿Qué pasa? Curandera, guerrera, no hubiese estado nada mal. Tengo que ir a luchar... Pero no tengo muy buena squad de luchar. Lo he hecho un poco mal. Vamos a ir con bruja. No lo tengo yo del todo claro. Que muera, que muera, que muera, que muera. 30 segundos. Me quedan a mí. Este, ¿qué? ¿Muere rápido? ¿O no? ¿Habrá alguno que muera? Quinto. Vamos a... Party. Por favor, cógelo. Segundito. Segundito. Arañando ahí los segunditos. En esto... Yo creo que en el último minuto va más rápido el cronómetro. Entonces, lo suyo es tener muchos segundos al final de todo. Y cuando ya, al final... Ir a gorronearle las gemas de alguno que se quede sin reloj. Y mirad. Segundo puesto. María ahí con 599. Está muy bien. Excepcional. Perfecto. Un martillito más que nos llevamos. Ya para la siguiente... Que nos toque. Abrimos cofrecito. Con Selly. Y podemos subir a Selly. Mira, ya estamos también un pasito más cerca de tenerla en ultra. Y tenemos una piñatita. Vamos a abrir una piñatita de regalo. Con curandera guerrera. Me gusta. Porque aparte estoy cerquita. Cerquita de la curandera guerrera de subirla a super. Super. Sí, estoy a 13. Estoy a 13 de subirla a super. Vamos a por ella. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado mi reunión de P.E.K.K.A. y Mini P.E.K.K.A. ¡Gracias!